Se presentó, el ex gobernador Carlos Romero Barceló presentó una resolución sobre la consulta de estatus de noviembre. Ustedes saben que la legislación que viabiliza la consulta de estatus de noviembre ya fue, sufrir unas enmiendas técnicas en el Senado que van a ser aprobadas en la Cámara y que aclara una serie de puntos que había levantado el ex gobernador Carlos Romero Barceló. Habiendo ocurrido eso, o estando ocurriendo eso, él presenta una resolución llamando a que la campaña educativa del estatus del Partido Novo Progresista de cara a dicha consulta se centre en los derechos ciudadanos, que solamente la unión permanente que nos provee la estadidad lo hace viable. Específicamente, derecho a participar, a elegir a nuestro presidente, el derecho a representación plena en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, con derecho a voz y a voto, y la paridad de fondos federales en diversos programas, incluyendo programas como Medicaid, Medicare, becas federales de estudio, educación y otros programas federales de ayuda a personas con impedimentos, a madres solteras con hijos y a otras personas que puedan valerse por sí mismas. Gracias.